Carreras y más carreras se han jugado por Sonora Pero la que hubo en Chihuahua, esa quedará en la historia Vino el rayo de Aguapieta a medirse con la sota La sota llegó a Chihoyita de Chava Rodríguez Peña Con veinte triunfos seguidos desde el sur a la frontera Siempre apostaba seguro, confiado por ser ligera Y el dinero trae poder, lo mismo que causa envidia A Chava Rodríguez Peña quería admirarlo sin vida Pero como era valiente, ninguno se decidía Lo más no se me raje mi Chava La sota estando en la trampa se miraba muy inquieta Como que ella presentía que la muerte andaba cerca Que lejos un 30-30 le apuntaba la cabeza Cuando dieron la salida, el rayo casi volaba La sota venía cortito, en doscientas lo alcanzaba Cuando se escuchó un disparo, su carrera retroncaba En ese mismo momento encueraron las escuadras Calle a gente de Sonora, calle a gente de Chihuahua Y fue la última carrera de la sota colorada ¡Suscríbete! Orataporto Jumbo postal Gracias.